Parece que juegan algo muy extraño Quizá nos puedan decir cómo volver Sí, si no, nos los comemos ¿Sí? Haz lo que yo Sí, voy detrás de ti Van a ver Este es mi tiro Espléndido ¡Qué tiro tan maravilloso! ¡Está ocupado! Fue feo, pero lleva impulso ¿Viste eso? ¿Viste eso? Creo que el pajarillo arruinó tu Verdi Anota el Verdi porque si hubiera entrado Técnicamente, pudo haber entrado Ese pájaro tonto evitó que mi tiro entrara Así que no aceptaré otro golpe ¡Anota el Verdi! Bueno, eso fue un obstáculo Y todos tienen que jugar con los obstáculos No nos gustaría mentir No es una mentira No si eres francés Ah, bueno, franco-canadiense Es diferente, parecidos Pero no iguales Dije francés ¿Canadiense? ¡Francés! ¿Canadiense? ¡Francés! ¿Canadiense, señor? Pero déjeme decirle que es un golfista maravilloso Merci Y tú eres un muy buen cari ¿A volar? Paddy, ¿qué te sucede? ¡Ah! ¡Aló! Ustedes son dos lobos No he visto muchos lobos en estas partes Pero no le temo a los lobos, ¿no? ¡Me agradan los lobos! ¡Qué bueno! Porque solo queremos hacerte unas preguntas ¡Oh, sí! ¡Rápido! ¡Detrás de ustedes! ¡Atrápalo! ¿Quieres enfrentar a la resistencia francesa? ¡Es franco-canadiense! ¡Ay, mi trasero, mi trasero, mi trasero! ¡Ay, omegas! ¡Esto dejó de ser un juego! ¡No te lamas las patas! ¡Un nido, un vino! ¡Muenguido, señor! ¡Vamos! ¡Muy bien, señor! ¡Tengo! ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, duele! ¡Bájate! ¡Eso debió doler! ¿Me estás divirtiendo, lobo? ¡Oyo en uno, señor! ¡Mordiste más de lo que podrías masticarle, amigo! ¡Auxilio! ¡Oh, santo cielo! ¡Tiene que... ¡Cuidado con él! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ahora sí lo perdimos! ¡Ah! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ah, ah! ¿Qué, qué miran? ¿Qué miran? Hola, Frank. ¡Ah! 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 Está bien. ¿Tenían una pregunta? Sí. ¿Dónde estamos? ¿Aida-ho? ¿Aida qué? Uy, Aida-ho, tierra de montañas, ríos, lagos y varios millones de patatas, ¿eh? El Bosque Nacional de Sotuz. ¿Qué estamos haciendo en Aida-ho? Ah, fueron reubicados para... repoblar. ¡Ah! Quieren que los grandes lobos hagan muchos lobos pequeños. ¡Ah, eso me parece bien! No debe haber un parque sin lobos solo por el bien del parque. Bien, ¿y ustedes son compañeros no domesticados? Paddy, por favor, no seas grosero. Entonces, ¿ustedes dos son novios, eh? Son una... son una pareja. Bueno... ¡No! Lobos, ustedes son graciosos. Tenemos que volver a casa ahora. Habrá muchos problemas si no regreso a Jasper. Tranquila, tranquila. Estás como loca. No estoy como loca. Solo tengo que volver. Oye, ¿esto es por gas? Es Garth. Y es por mis responsabilidades. Así que no espero que lo entiendas. ¿Me pueden ayudar? Tengo que volver a casa. ¡Rápido! Bien, señorita, rápido. Oh, ¿dónde es su hogar, dulce hogar? En el parque Jasper, Canadá. ¡El parque Jasper! ¡Qué coincidencia! ¡Nos encanta el parque Jasper! Ah, sí, sí. Hemos hecho muchas giras allá. Paddy, por favor. Hemos hecho muchas giras allá. Una vez salí con una cerceta de Jasper. No le paraba el pico. Me volvió loco. Y lo cambió por mí. Era de esperarse. Era de esperarse. ¿Así que me pueden ayudar? ¿A volver? Oh, no hemos ido a Jasper en mucho tiempo. Creo que sería una idea excelente. Eso es cierto. Por supuesto que te ayudaré. Los dos me agradan. Me hacen reír. Y no me cubrieron. Les debo el favor.